¿Francesca? ¿Sí? ¿Cómo estás? Soy Diego, Diego Montalván. Creo que no me acuerdo de ti. Mucho gusto. ¿Pero? Sí, madame. Coñad doble, Peter. Enseguida, madame. Permiso. Creo que no le caigo bien a tu mamá. ¡Eso no es cierto! Mi mamá te tiene en muy alta estima. ¿Y ustedes qué hacen ahí? La familia entera lo quiere saludar. ¿Se acuerda de Fernandita, mi hijita? Claro que sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Y él es Leonardo, mi esposito. Bienvenido y bienvenido. Bienvenido en el cabareo, 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 cabareo. Yo soy Leonardo Rizopatrón. ¿Me disculpas un momentito? Claro, Rafaelita, no te preocupes. Nosotros no entretenemos. ¿Qué más le puedo cantar? Hago de Jesucristo, ¿puedes hablar? Tiene que haber Judas. Así es. Y si cantamos un... No, ¿puedes hablar? Lo primero. ¿Se puede saber qué diablos te pasa, mamá? Sabes perfectamente que no me gusta que me hables en ese tono. ¿Y en qué tono quieres que te hable, mamá? ¿Has visto lo que has hecho abajo? Le acabas de hacer un tremendo desplante a Diego. Él de lo más educado se acerca a saludarte y tú de lo más mal que da, sube sin ni siquiera devolverle el saludo. Por favor, lo saludé. Le dije mucho gusto. No, mamá. Esa no es la forma de saludar a un viejo amigo de la familia. Mucho menos si no lo ves hace tiempo. Hijita, hoy no he tenido un buen día. Ah, ya sé. Ya sé. No te gusta que me visite. Eso es. ¿De dónde sacas eso? Te conozco perfectamente, mamá. Cuando alguien no te agrada, eres de lo más fría y cortante. A ver, ¿qué tiene Diego? Solamente porque es cocinero y no es un alto ejecutivo como esos que te gustan a ti. Rafaela, no ni siquiera sé de qué me estás hablando. Sabes perfectamente de qué te estoy hablando, mamá. Diego está interesado en mí. Y yo estoy interesada en él. Y mi madre, en vez de apoyarme, lo trata como cualquiera. Ni a Pepe lo tratabas así. Está bien, está bien. Reconozco que no fui muy amable que digamos con tu amigo Diego. Reconozco. Pero no es por las razones que mencionas. Me siento muy indispuesta y punto. Ah, sí. Bueno, pues, entonces si no es verdad lo que digo, baja y discúlpate. Hijita, entiende. No me siento bien. No tengo ganas de hablar con nadie. Diego no te gusta. Lo veo en tus ojos, mamá. No te gusta para mí, ¿verdad? Yo no he dicho nada. A ver, ¿qué tiene Leonardo que no tenga Diego? Diego es un cocinero emprendedor, trabajador. Es un ganador. En cambio, ¿leonardo quién es? Es un vago que no hace nada. Pero claro, a él sí le sonríes, ¿verdad? Porque es esposo de tu hija favorita. ¿De dónde sacas que Isabel es mi hija favorita? Porque es tu hija favorita. Siempre lo fue. Y yo era la de mi papá. Y eso no me lo perdonas, ¿verdad? ¿Por eso le has hecho ese desplante a quién puede ser mi futuro marido? Estás exagerando, Rafaela. Está bien. Está bien, no le pidas disculpas. Pero si crees que poniéndole mala cara voy a dejar de ver a Diego, mamá. Estás muy equivocada. Estoy muy ilusionada con él y nadie, ni nada, me lo va a sacar de la cabeza. ¿Entendido? Rafaela. Rafaela. ¿Estás loca? Su coñac, madame. Ay, Peter. Estoy mal, Peter. No pude evitar escuchar la discusión que tuvo con la señorita Rafaela, madame. Encima eso. Yo no dije nada, Peter. Es falso todo lo que ella ha dicho. No tengo nada en contra de ese muchacho. Es solo que... Es solo que... Mi coñac, Peter. Gracias, Peter. Puedes retirarte. ¿Estás segura que no quiere contarme algo más, madame? Segura, Peter. ¿Segura, madame? ¡Segura, Peter! Permiso. Eso me pasa por... Ay, Dios. Dios, el castigo divino existe. Ahora, Rafaela, me odia. Ay, Dios mío. Perdóname. Juro que nunca más me voy a portar mal. Lo juro. ¡Ah! Bruja miserable, tenemos que hablar. No, 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 no ¡Gracias!